... saliendo parte de la estructura del campo, y de ahí, etapas de restauración. 2007, se nombra Maravilla del Mundo Moderno, por ser un calendario matemático, arquitectónico y feo. Mas sin embargo, saben que el uso del templo fue de uso político-religioso. ...y la parte superior de esas camas, en la parte superior de esas camas... ... en la parte superior de esa camas, stroco me sacan que espero y定 asan ... en mi corazón 2007 por una maravilla del mundo moderno por ser un calendario matemático arquitectónico y sin embargo sabe que muchos del templo fue de uno político religioso ¡Vamos! Gracias por ver el video.